Nosotros entendemos, primero que estamos en un escenario favorable, sanitario, que ya no es un hecho aislado, sino que después de 16 semanas de una tendencia a la estabilidad o disminución del número de casos y mejora de todos los indicadores, es posible pensar en nuevas actividades, en mayores aforos, en mayor ocupación, porque el escenario de bajo riesgo es un hecho concreto y real. Pero también entendemos que los mensajes que puedan ubicarnos en final de una pandemia pueden ser complejos en relación a que nos costó mucho que la población asimile los cuidados, encuentre en la barrera del barbijo, el distanciamiento, situaciones que tienen que ver con la disminución de los contagios. Por eso no tendríamos que todavía poner en tensión la utilización de los cuidados del barbijo con respecto a hacer mayores actividades o encuentros. Porque, primero que no sabemos, el final de la pandemia no hay país que lo haya definido con anticipación. Y por otro lado, porque la aparición de nuevas variantes es un escenario que se puede dar ante la apertura masiva de viajes y de comunicación entre provincias y entre países, y esa situación con respecto a la vacunación no está resuelta todavía en la Argentina. ¿Existe un escenario posible para usted de una ciudad sin barbijos? Todavía en el corto plazo no nos imaginamos una ciudad sin barbijos, nos imaginamos una ciudad que a menos de dos años de conocer la biología del virus, y por lo que vemos que está pasando en otros países también, creo que necesitamos fundamentalmente ir en sentido inverso, es decir, conocemos lo que nos cuida, sigamos utilizándonos y podamos abordar todos los escenarios sociales y económicos que el año pasado nos costó mucho.